vamos necesitan mi ayuda boom, cada boom comida para gatos nada, no hey, ¿eso? una quimera elemental a por él no, la quimera elemental no, no pasa porque está el cristal ese vale, ya sé cómo llegar mal pero no, ya está no había nada más por ahí, ¿no? no ahí es donde tengo que ir vale, ¿qué es? vale, ¿qué es? vale, ¿qué es? vale, ¿qué es? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pa' nosotros. No, 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 no. No, 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 no Pues toma Dios lo que me ha curado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!